Miedo sentí y me ayudaste. Miedo sentí y me cuidaste. ¿Qué tal amigos? Soy Efraín Barbosa desde España para invitarte a escuchar mi nuevo tema Fue tu amor, esta bella canción que puedes escuchar aquí en el programa Tu Conexión, aquí y ahora con Ilene. Un saludo fuerte. Nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche, un programa encantador, no se lo pierda. El dolor ya no tendré, si tú conmigo estás. Fue tu amor que echó fuera todo temor, le diste pasía a mi vida otro color. Toda cadena él rompió, y el mundo oscuro me sacó, y ahora por tu amor y gracia libre soy.